Y bien, se vienen ya las elecciones del Magisterio Rural y ya, lógicamente, hay candidatos, ¿no? Está don Walter Laime del Frente Frías junto a nosotros. Bienvenido, qué gusto tenerlo. Buenas tardes. Agradezco el plazo de su programa. Pues, quien habla es Walter Laime Alejo. Quien participa también es integrante de Frente Frías. Y también por su medio, hermana, queremos saludar a todos los radioescuchas, especialmente al Magisterio Rural Paseño, que hoy por hoy se encuentra en las 20 provincias del Departamento de la Paz, ya preparándose para trasladarse a nuestras fuentes laborales para dar inicio a las clases que empiezan el 5 de febrero, de acuerdo al calendario escolar. Sí, ya no falta nada. Pero, a ver, saqueme de una duda. ¿Cuándo serían las elecciones del Magisterio Rural? ¿Cuándo serían las elecciones del Magisterio Rural? Hermana, este 31 de enero, son las elecciones, se va a realizar en la zona Villa Tunari, en la ciudad del Alto. Entonces, nosotros como Frente Frías, pues estamos participando en estas elecciones Pues ese día estaremos sufragando más de 15 mil maestros del Departamento de la Paz Pues se va a nombrar una nueva federación Uno de ellos somos Frente Frías Con nuestras propuestas muy claras en función a los cuatro aspectos Aspecto político, aspecto pedagógico, aspecto social y aspecto económico Y partamos precisamente por esas propuestas, ¿no? De por qué quieren estar a la cabeza del Magisterio Rural Me gustaría que primero me diga eso y luego pasemos a las propuestas Mira, hermana Casimira Hoy por hoy, quien habla era maestro de base Pero, lamentablemente, por eso manoseo político Por qué no decir, la educación hoy en el día se encuentra politizada Eso jamás debía de ser Mi opinión mía es de que la educación es bien sagrada de cualquier país Como también nosotros como maestro Estamos ahí en las aulas de lunes a viernes Donde las realidades son distintas, hermana Casimira No es lo mismo que en el altiplano, en el trópico, en el valle Totalmente distinto Entonces, pues nosotros Por ejemplo, nuestro plan de trabajo en esta propuesta Pues se ha realizado en base a nuestras bases Que se encuentran en las 20 provincias Bien, ahora sí Queremos escuchar sus propuestas Las propuestas que tiene Frente Frías Una de las propuestas Lo más importante que ahorita En estos momentos justamente Desde el día de ayer Nuestros compañeros de la tercera edad Son mis maestros también Lamentablemente en estos momentos Se encuentran ya queriendo instalar un piquete de huelga Reclamando sus aportes En la Federación Departamental En este tema Que valga la aclaración De que cada maestro rural del Departamento de la Paz Nosotros hacemos un aporte Un descuento Mediante nuestra boleta Ese descuento es cada mes Ese descuento es como nuestro ahorro Que tenemos en la Federación Una vez que nos jubilamos Pues nos tienen que devolver Y lamentablemente esta mañana Escuchamos de que Los aportes no se los está devolviendo Incluso hay colegas maestros Habían estado dos años, tres años, cuatro años, cinco años Hasta diez años Que están esperando su devolución Entonces, ¿qué sucede en esto? Vemos que algo pasa en nuestra Federación Departamental Hay una mala administración No quiero pensar mal, tal vez mucho más extremo todavía Pues A través de los votos de nuestra base Llegamos a la Federación Lo primero que vamos a revisar Va a hacer Va a hacer ese tema de primer doc Porque no puede ser, colegas míos Ya de la tercera edad Que están apenas caminando Ya con su bastón Haciendo fila Ahora queriendo declararse En vuelo de grande No puede suceder eso Entonces Por esos motivos Como hace rato me preguntaba ¿Por qué usted es a la Federación? Lamentablemente el maestro Hoy en el día Somos mal vistos Somos procesados Sinceramente Ya no hay esa independencia sindical Ya no hay respeto al juero sindical Por eso Frente Frías Propone Y tiene elemento joven Ningún colega maestro Que conforma Que va a conformar Si ganamos las elecciones Como federación Tiene antecedentes O recorridos Que hayan participado En las elecciones O haya sido federativo En sí tenemos gente Noble Joven Con experiencia Sindical Para poder conllevar Nuestra federación Atendiendo las demandas Que tiene Nuestras bases Yo quiero hablar Por ejemplo En las fronteras De Ixiamas A San Buenaventura En Mapire Colegas Que salen Al mes Una sola vez Que se encuentran Con su familia En algunos casos Después de tres meses La realidad del maestro Es De frente Muchas cosas Podríamos ampliar ¿Verdad? En sí Nosotros Como Le indicaba Tenemos propuestas Claras En los cuatro aspectos Y pues Estas propuestas El 25 de enero En Villeuroco Camino a Viacha Pues va a ser El debate ¿Ya? Debate Y pues invitamos También a nuestros Colegas Que se encuentran Más que todo En las provincias Puedan trasladarse Y para que puedan Escuchar las propuestas De los ocho frentes Que estamos participando En estas elecciones Que se nos Avecina Claro Lo que usted dice Es desde las bases Para las bases Por la reivindicación Del magisterio rural Están buscando unidad Trabajo Defensa Compromiso Pero quisiera aprovechar Antes de continuar Con todo lo que ustedes Tienen planeado ¿Cuál es su opinión Sobre la educación En Bolivia En el área rural? ¿Cómo está la educación En Bolivia En el área rural? Aprovechando su medio Hermana Casimila A través de su medio Quiero llegar Pues A los diferentes lugares De nuestro país De nuestro departamento La educación Lamentablemente En estos En estos últimos años No sé si el término Es adecuado Está pues en decadencia No es acorde A la realidad Nuestro departamento Nuestras regiones Nuestro país Necesita otro tipo De educación Por eso me alegra Alguna vez Se va Se ha de realizar Lo que es el Congreso Nacional de Educación Eso es lo que más Estamos esperando Por eso nosotros A nuestras bases Como también habíamos Discutido en nuestro frente Vamos a trabajar Las propuestas Una vez que inicie Desde las unidades Educativas Haciendo conocer Espero que el Ministerio de Educación Nos pueda admitir Nos puede escuchar Que Tengamos la mayor Participación ¿Por qué no decir? Porque el Ministerio Rural Está en las 20 provincias Estamos divididos En cuatro regionales En cuatro regionales Las cuales son Pues Regional Achacachi Regional Central Regional Sica Sica Y regional Yungas Entonces Pues Por ese lado Podríamos Ya Empezar a trabajar Y vamos a empezar Si es que llevamos A la federación Y así vamos a ir Sociabilizando Por distrito Y por provincia Y al último Será pues un ampliado Departamental Y luego Llegaremos A nivel Nacional Ojalá Pues no se Politice Porque La educación No se puede Politizar De ninguna Manera En los estudios También que uno Tiene formación Siempre De nuestros Docentes Habíamos Adquirido Conocimientos De que la Educación Y salud Jamás Debe Politizarse Porque son Dos pilares Que son Desaduelo De un país De una región Eso es que A cabalidad No se está Entendiendo Por eso también Fue Nuestra Como se dice Iniciativa De formar Un frente Con miras Para llegar A la federación Departamental Bien Estoy viendo Que ustedes Quieren conformar Inclusive un sindicato Por modalidad ¿No? Se llama M-A-M-M Sí Eso es por modalidad Porque lamentablemente También pues Últimos Años ¿Cómo se podía decir? Siempre Una política Del gobierno Tratarnos De dividir Ya Ya sea Por especialidades Ya sea Por niveles De esa manera Se ha actuado ¿No? Entonces Por eso es que Ahora Estamos Con ese tema Justamente Que usted Ha tocado En complejo ¿No? A ver Esa parte Una vez que estemos Nosotros en la federación Vamos a analizarlo Y vamos a sociabilizar De que cada Modalidad Pueda tener su representación ¿No? Por ejemplo La educación alternativa No está siendo tomada en cuenta Donde ellos necesitan más ítem Más atención Más material Incluso ¿No? Y es muy Se recibe Se recibe Muy poca atención ¿No? Y hay mucha Mayor exigencia Como también Hay mayor demanda Entonces Hermana Casimira Hablar Yo creo que De ese punto Se debe desarrollar Muy amplio Y vamos a pues En la próxima Solicitar mucho más espacio Para que podamos Explicar a detalle Hay muchos asuntos O muchos aspectos Que concierne a la educación Que tocar Que disminuzar Explicar Al país Muy poco Nosotros Hemos tenido Esa oportunidad De que los medios De comunicación Nos pueden dar Una cobertura No Con mucho gusto Ustedes sienten Que El magisterio Rural Paseño No tiene derecho A la protesta Porque dentro De sus propuestas Está eso Hacer respetar El derecho A la protesta El público La sociedad Civil Sabe Hacer una movilización Ha sido Penalizada Los gobiernos Yo diría De casi de turno Siempre Nos han sabido Achacar Minimizar De esa Mira Incluso Estamos Yo estoy hablando Como educador Como maestro Pero Hemos sufrido Esos atropellos Por eso es que Hasta ahora No hay una Independencia Sindical Y apuesto Y apuesto Que no va a haber Porque Hoy en el día Está politizado Será Años más Años que pasen Más se va a politizar Eso no está bien Por ejemplo Hoy en el día No se No se Respeta La Meritocracia Tan extremo Hemos llegado Hermana Casimida Y es de lamentar Ahora mira Un detalle Lo voy a comentar Por ejemplo En área rural Hay ese Incentivo De mil bolivianos Ya Eso es Aplaudible Desde el punto de vista De que Uno estudiante Necesita Para sobrevivir Para continuar Sus estudios Todo aquello Pero hoy en el día De igual manera Ya está siendo Direccionado Ya por los mismos Padres de familia Y eso no está bien O sea que ya no hay Ya no vale la preparación La parte académica Ya está quedando A un lado Eso no puede suceder Eso es lo que Nosotros vamos a cambiar Nos proponemos Vamos a Por eso digo Aquí los medios de comunicación Espero Ojalá Podamos tener En todos los Medios A través de eso Podemos explicar Podemos detallar Y podemos llegar A los rincones A las fronteras De nuestro país De nuestro departamento Haciendo conocer Los derechos Del maestro boliviano Lamentablemente Estamos siendo achacados De todo lado Y tenemos muchas colegas Que están procesados Algunos Como se dice Ya tiene Eso no puede suceder ¿Verdad? Por eso es que Ahora nosotros Estamos proponiendo Como se dice Un asesoramiento legal Que vamos a tener En la federación La cual va A atender A todos los maestros De base Cualquier problema Que puedan tener En su fuente De trabajo Entonces Eso también Lo vamos a priorizar Porque últimamente También nuestra federación No sé cuál sería La situación No quiero juzgar mal Pero Ya no ha habido Atención Nos hemos sido O estamos Abandonados Cada cual Cada provincia A su suerte Y eso no está bien Entonces Nosotros vamos a Unificar a través De las reuniones Por distrito Y luego Llegaremos a un ampliado Luego pues Ya estos Asuntos Las propuestas Que se han trabajado Las necesidades Que se tiene Ya pues vamos a Empezar a trabajar ¿No? Por comisiones Veremos Así Técnicamente Lo más viable Y así Para dar soluciones A las demandas Que se Que tiene El maestro boliviano Sé que no vamos a poder Atender a todos Pero vamos a tratar De avanzar Mucho más De lo que nos hemos Planificado ¿Quiénes forman Parte del Frente Frías Y por qué el nombre? El nombre Nace Frente Frías Un término Que puede ser Llamativo Eso es lo que Nosotros Habíamos Buscado Una sigla Que puede Aglutinar A todo Nuestro gremio Por eso Frente Frías Por ejemplo F significa Frente Eres Significa Revolucionario La I Significa Integración Cuando decimos Integración Estamos Abrazando a todos No estamos dejando A nadie Y pues Acción Acción Donde que Todos vamos a actuar Aquí De manera conjunta Como te decía Tenemos gente Joven Elemento Como se dice Maestros de formación Académica Donde Ellos Nos van a guiar Nos van a orientar Eso es Un fuerte Que tiene Nuestro frente Y por último Signical Obviamente Tiene que ser Algo Revolucionario Porque nosotros No podemos Renunciar Jamás A nuestra A nuestro derecho Como las normas Lo indican Están buscando Nuevos líderes Para el magisterio Rural Entiendo Paseño Gente joven Como usted menciona Permanentemente Si Si hermanas Vamos a formar Escuelas Sindicales Donde La juventud De hoy Necesita Orientar Necesita Conocer Más De la sociedad Y luego Que puedan Hacer De ellos Mismos Una proyección Donde puede Apoyar A los Gobiernos En Estricto Educativo A tomar Un norte Donde Verdaderamente Esa educación Pueda Responder A las Necesidades Que tiene nuestro País Nuestra región Nuestro departamento Porque hoy en el día No sucede Porque la educación Usted sabe muy bien Hay textos Que se han Departido Pero esos textos Que se han llegado A la finalidad Del Trimestre No han llegado A su debido tiempo Entonces ¿Qué tiempo se ha perdido? Por otro lado También las autoridades Nos exigen Que Tenemos que Avanzar Como corresponde De acuerdo Al cronograma De acuerdo Al calendario Escolar Pero no Logramos Alcanzar En algunos casos Por eso es que A todo eso Se debe También Ese nombre Frente Frías Pues ha nacido De un conjunto De colegas Que nos habíamos Reunido Y Así como Le diría Una reunión De maestros Preocupados De querer Mejorar ¿No? Siempre va a ser Nuestro objetivo Mejorar la educación También Que tengamos Con representación De las 20 provincias Eso es lo que A mí me Alegra mucho Porque mayormente En otras elecciones Que había Incluso se ha manejado Por sectores ¿No? Por ejemplo Mi persona Representa Provincia de Ingave Provincia de Ingave Casi no hemos tenido Oportunidad Siempre ha sido Manejada la federación Por el Provincia de Mosullos Provincia de Pacajes Y así ¿No? Entonces ahora Estamos abrazando A todos los Como se dice Maestros Y maestras Que representan A diferentes Regiones Del departamento Bueno pues Don Walter Laime Del Frente Frías Les deseamos Éxitos Sabemos que están Trabajando arduamente Y bueno Estaremos atentos Hermana Muchas gracias Aprovechando su medio Pues yo convoco A todas las Maestras Maestros Del área rural A sumarse A nuestras Campañas Y el 31 De enero Vote por Frías Y así Las propuestas Serán cumplidas A nuestros Maestros De base Se recordará De mí Si acaso Logramos Llegamos a hacer Federación Pues voy a buscar Es espacios En diferentes medios De comunicación De esa manera Podemos llegar A los maestros A los maestros Que tenemos Incomunicado Le decía Bien claramente El maestro Es el que más sufre Maestro Es el que Ha sido mal mirado Mal juzgado Pero la realidad Es otra Es otra Es otra La realidad Eso es lo que Ahora vamos a Vamos a cambiar Vamos a profundizar Donde el maestro Desde el lugar De su trabajo Puede seguir Puede continuar Con sus mismos Estudios Preparaciones Para llevar Adelante Nuestra educación Boliviana Muchísimas gracias Ha sido un gusto Conversar con usted Conocerlo Y escuchar su propuesta Muchas gracias Hermana Casimira Muy agradecida Agradezco pues Por eso se escucha A todos los oyentes Que como Estamos a la expectativa Como también El que me ha antecedido Mayor Vargas Otro compañero También que Años va luchando Por la mejora De nuestro país Y Quien sabe Sería muy encantado Tal vez Conocer a tus personas A quienes nos preocupa El futuro de nuestro país Esa es una gran preocupación Ojalá que pueda cambiar Lamentablemente Hoy en el día Parece Tener dos gobiernos Y eso Hace daño Al desarrollo De nuestro país Igualmente Paseños De todo el país Gracias Buenas tardes Gracias 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 ¡Gracias!